Sí. Apunte quién es la directora de Metrología. Sí. Tiene ahí toda la vida del PLD. Gloria Ceballos. Bueno, no quisiera decir que hay una teoría de la conspiración, pero responsablemente lo digo aquí. Y qué casualidad que ahora, para este fin de semana, que como teníamos una marcha planificada con el presidente Luis Abinader y el compañero Dios Astacio, así que una me dio la alerta. Digo yo, hay dos maneras de decir las cosas. Una es para que se sepa y otra es para que no se sepa. Eso es como que yo estoy en este programa y cuando yo me vaya ahí de espaldas, diga, hermano, acuérdese que tenemos un compromiso, pásese por allá, nos juntamos en mi oficina. Pero yo lo dije para que tú no lo escucharas. A que yo me pare de frente y diga, mira ahí del moro, recuerda que mañana tenemos un compromiso y que tenemos que juntarnos allá. Por favor, no falte. Y que yo te llame de nuevo y vuelve y te lo recuerde, y vuelve y te lo recuerde. Entonces tú estás avisado. Yo le pido esa imagen ahora, señor director, en lo que él concluye lo que está hablando. Entonces, entonces ya van dos eventos en donde esa oficina de metrología, esa señora, 22 y ahora en 2023, para la misma época, que no informa adecuadamente, porque usted estaba informado. No. Aquí nadie estaba informado. Se dijo que iba a llover mucho. Se iba a llover, pero no una cosa. Como llueve en este país, en tropical, llueve el día más claro, llueve, dice un refrán, desde niño yo escucho eso. Entonces, aquí hay que apuntar, y esa señora, van dos eventos que casualmente no lo informa como tiene que informarlo. Así que, presidente Luis Aminader. Y se combinó con el general Méndez del COE, que tenía una boda familiar y para mala suerte, para mala suerte, porque él pidió un permiso, porque tenía una boda. No vamos a acabarlo aquí, porque cualquiera tiene derecho a ir a una boda. No sabían ellos la magnitud de lo que venía, de la cantidad de lluvia. Se dijo que iba a llover mucho, entonces generalmente estaban en una boda bailando. Aquí había ya provincia en alerta roja, incluyendo Santo Domingo, incluyendo el distrito, incluyendo el sur. Lo que pasa es que esa oficina no informó como tenía que informar. Pero vamos para el tema de la alcaldía. Es un tema que hay que ponerle atención, presidente de la República Luis Avila. El año próximo... Para mí eso ha sido una acción irresponsable en dos ocasiones. El año próximo, porque ya el presidente habló de lo que es el cambio climático, ha sorprendido, sorprendió a la República Dominicana dos años consecutivos en la misma época, en el mes de noviembre, que ya se había cerrado la temporada ciclónica. Ya hay que reformular los periodos de nuevo, donde se ha establecido por año que se cerraba la temporada ciclónica en octubre, creo. Y por allá en noviembre se ha convertido en un mes fatídico, que llueve mucho y que todavía se siguen formando ciclónica. O sea que creo que va a haber que sentarse desde allá, desde el Centro Nacional de Huracán de Miami, que es desde aquí coja la noticia que dan allá, los boletines que dan allá. Pero yo te lo puedo enseñar, aquí estamos informados. Entra en mi Instagram para que tú veas, que yo lo publico. Pues yo siempre doy seguimiento y como político le doy información a todas las personas. Yo hago un servicio de comunicación. Fíjate, cuando yo publiqué eso, míralo ahí, míralo ahí. Santo Domingo estaba en alerta amarilla en ese momento. Le pusieron alerta roja a las 3 de la tarde cuando ya estaba el aguacero encima de la ciudad. Cuando estaba allá. Usted como regidor, usted es regidor actual del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. ¿Qué afectó esa tormenta al municipio de Santo Domingo Este? Bueno, Santo Domingo Este tiene algún área vulnerable. Por ejemplo, en la circunstancia número 1 tiene el área que se llama La Cañá y Simónico, que fueron altamente afectados. Por otro lado, también, todas las riberas del río Sama, usted sabe que tenemos una cantidad importante de habitantes ahí, también fueron afectadas. El área también, esa fue la circunstancia número 2 y la circunstancia número 3, principalmente de los que el Tamarindo, el Almirante, hubo una gran cantidad de familias afectadas, también estuvo afectada. Bueno, allá mismo en Lomamey y en Elisabelita, muchas casas fueron inundadas. Obviamente, no con ninguna situación fatal. No hubo fallecido en Santo Domingo Este. No, no, no. No hubo fallecido. Y hubo una casa aquí en El San Yosama que se derrumbó una pared. Todo esto nos está dando una gran lección a los dominicanos. Hace muchos años hemos conversado de ese tema, no sé, y están en nuestras páginas. Y en este mismo programa, recuerda que te lo he dicho. El próximo pacto que tienen que hacer los políticos dominicanos, o que tenemos que hacer la clase política dominicana, después de haber firmado el pacto eléctrico y el pacto de los impuestos, el pacto fiscal, ahora tenemos que hacer el pacto por un sistema de drenaje pluvial. Recuerda que ese sistema de drenaje pluvial, dice, bueno, el INAPA arrojó una suma que supera los 200 mil millones de pesos. Sí. Eso es prácticamente una gran parte del presupuesto nacional. Que es de mil. Pero no solamente eso, no solamente eso. Tú te imaginas el gran Santo Domingo, el Santo Domingo Este, tú debaratar a Sabana Largo, la San Vicente. Hacerse ese hoyo durante varios meses. No puede ser así. Tenemos que utilizar entonces una tecnología que con el menor impacto en la vida cotidiana resuelva el problema. Y entonces eso tiene que ser un pacto. Y ya ese tema no es de politiquería, porque hace 30 años, cuando yo todavía era un mozo albete, y tú también. Bien.